y pues voy a dejar un poquito un comentario de de los powerpaps que le he puesto del ruso a la msx y la verdad es una puta pasada el agarre tiene, la conducción que tiene, la verdad que merece la pena gastarse el dinero va bastante, bastante, bastante bien ¿a que si papá? ¿que dijo? que la otra vez estaba más llena pero cuidado se puede pasar con la rueda o no si, pero no te fíes ¿hoy está mejor el camino? no te fijes no te fijes venga, que eso no es nada hoy está de lujo, otras veces casi casi imposible ya está, ya no hay que pasar más río ahora va la puestecita este es un poquito más técnico, ¿verdad? el camino que sí está más curioso ¿y qué hay que ir con más cauchelas? pues lo que decía los powerpaps, pues la verdad que la conducción es muy agradable al principio duelen un poquito es como si volviese uno a empezar con la rueda de momento no me miraba y si tengo señales o algo pero que sí que te duele un poquito a la cárcel normal, ¿no? es algo un objeto extraño ya otra vez de nuevo y si merece la pena totalmente también quiero dar mi opinión en sentido de la revolución que hay de MSX o Ninebot Z10 en estos terrenos la reina de momento es la MSX por el diámetro de balón que tiene la rueda la conducción tan confortable que tiene la seguridad que tiene el compañero que viene detrás, ¿no? mi niño sino el otro compañero que tiene la Z10 la ha cogido mi MSX y la que dice que es muy notable la conducción muy estable, muy segura confortable la Z10 muy buena rueda ya digo que yo la cojo mucho que es la de mi hijo pero no tiene nada que ver la seguridad que me está dando en estos caminos como podéis ver no tiene tanto rebote es más segura más cómoda y la verdad que si tengo que elegir o la la Z10, perdón, estoy un poco cogido o la MSX me quedo de cantar con la MSX pero sin pensarlo dos veces y por eso doy mi opinión, ¿no? porque tengo ambas ruedas y puedo dar la opinión desde varios puntos de vista la Z10 es muy buena rueda muy robusta muy fuerte pero son usos exclusivos muy limitados ahora ya os dejo por aquí un paisaje muy bonito y ya os dejo y y y y y y y Así que todo aquel que quiera saber entre la MSX y la Z son muy diferentes, la verdad. Pero si vas a salir de ruta hace kilómetros por sitios así por campo, merece la pena la MSX.